Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre los slags de compilación y por qué es importante tunearlos un poco con respecto a lo que suelen venir por defecto, tanto en Arduino IDE como en Admin Studio. Recordamos un poco cómo funciona un compilador. Tenemos un código fuente, que son los hicheros .cpp, que contienen el código en texto plano. Dentro de los scripts Arduino se suelen llamar la extensión se cambia a .ino, simplemente para asociarlos con el IDE de Arduino, pero simplemente son ficheros cpp, directamente, no es nada más misterioso. Y esos ficheros de código fuente los interpreta el compilador GCC, como ya vimos en vídeos anteriores, y genera distintos formatos de ficheros binarios, como pueden ser ficheros ELF o .exe, que son aptos para subirlos a la memoria flash del microcontrolador. Bien, en el proceso de llamar desde dentro del entorno de Arduino IDE al compilador GCC, se llama al compilador y se le dice GCC compila este fichero .ino, este fichero .cpp, con todas estas opciones y parámetros que le pasa. Todo eso lo hace de forma automática. Dentro del Arduino IDE no permite el sistema, el interfaz, cambiar los parámetros. Directamente vienen empotrados en un directorio, que esta es una ruta como la que muestro en pantalla, y por defecto contiene unos flags como esos, por defecto. ¿De acuerdo? Se pueden cambiar directamente ahí, pero no los recomiendo desde luego. ¿Qué es lo que significan esos flags? Pues bueno, si alguien tiene curiosidad, por ejemplo, lo que le recomiendo es que mire directamente en la página de GCC, GCC flags, por ejemplo, y saldrá esta página, using the new compiler collection, por ejemplo, y aquí viene un montón de flags, todos los flags que existen y todos sus significados. ¿Vale? Los típicos, por ejemplo, el guión C sirve para decirle al compilador que lo que yo es compilar un programa, porque se pueden hacer muchas más cosas. ¿De acuerdo? Guión G, lo que hace es que mete dentro del fichero compilado información de depuración. Por ejemplo, los nombres de las variables, para poder luego seguir el rastro del código binario y saber a qué variable se refería. Los guión O son muy importantes porque definen el nivel de optimización, sobre todo cuando vamos a programar con mire controladores. Los niveles de optimización son guión O0, ninguna optimización, solamente se hace cuando se va a depurar. Guión O1, 2 y 3 son cada vez código más optimizado. ¿Qué quiere decir optimizado? Optimizado para que vaya más rápido. ¿De acuerdo? Para que se ejecute más rápido. Y el coste que tiene es en tiempo de compilación. El compilador tarda un poquito más en compilarlo, pero hace cosas más inteligentes. Por ejemplo, incluso un bucle for que haga una suma. Algunos compiladores son capaces de deducir la fórmula de la serie de la suma y te pone directamente la fórmula en vez de la suma. Son cosas que cada vez los compiladores son más inteligentes en ese tipo de optimizaciones. Y luego hay otros flas que son más técnicos, que no voy a explicarlo aquí, ¿vale? Pero hay uno que sí es muy importante, el guión W. Ese guión W no lo recomiendo para nada. Y sin embargo, como lo veis, ahí viene por defecto un Arduino INE. ¿Vale? Ese guión W lo que te hace es que te elimina todos los warnings. Entonces, claro, tú estás muy contento porque el código compila. Los usuarios que son novatos, pues no se asustan con los decenas, los cientos de mensajes de warning que podrían salir en un programa típico que hace algún principiante. Pero, claro, tampoco aprendes. Y entonces no puedes mejorar el código. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo hacer en cambio? Pues recomiendo irnos a Admel Studio, de acuerdo, y dentro de Admel Studio podemos cambiar los flags dentro de un menú, que ahora lo veremos, que es dentro de proyecto, botón derecho, propiedades y toolchain. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con un ejemplo y antes de eso vamos a ver el por qué es útil este tipo de operaciones de cambiar los datos. ¿Vale? Vamos a empezar con un código. Imaginad que tenéis, esta página es el Compiler Explorer, ¿vale? Lo recomiendo mucho para probar, para traguéis experimentos, ¿vale? Cuando estáis aprendiendo a programar al principio. Entonces tenemos una función main, ¿de acuerdo? Que no hace nada, devuelve un cero. Y vamos a definir, por ejemplo, una variable global. A igual a cero. ¿De acuerdo? A igual a cero. Y el main que devuelva a. ¿Vale? Y ahora vamos a tener una función que dentro del contexto del microcontrolador, por ejemplo, podría ser myISR, que sería una Interrupt Service Routing. ¿Vale? Sería la función que se llama cada vez que ocurre una interrupción. Por ejemplo, que salta un timer, que lleva una interrupción externa, etc. ¿Vale? Imaginad que lo que queremos hacer es, dentro de esta interrupción, cada vez que salta un flanco positivo en un pin, cambiar la variable a a otro valor. ¿De acuerdo? Ponerle un 1 o incrementarla. ¿Vale? Bueno, pues, una cosa típica que se suele hacer es, por ejemplo, esto. Copio y pongo a igual a 1. ¿De acuerdo? Y podéis ver que el código compila. Aquí en la parte de la derecha ponemos que el compilador dice que no hay warning, no hay errores, y el código aquí aparece, pues, el código en ensamblado compilado sin ningún problema. Vamos a ir cambiando los flags, que son las opciones que puedo poner aquí. Vamos a añadir, por ejemplo, guión O, O mayúscula, 2, para que optimice a nivel 2. Veis que el código es mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Sin embargo, hace exactamente lo mismo que antes, pero es más pequeño. Por cierto, por defecto aparecía en Arduino IDE guión O, S, que no le he explicado lo que era. Guión O, S lo que hace es que optimiza para el tamaño, que por eso decía que era importante para microcontroladores, porque si tenemos un espacio de memoria flash pequeño, muchas veces nos interesará más que quepa más programa, a que sea más rápido. Bien, vamos a dejar el O2 y vamos a añadir un par de flags que os recomiendo mucho siempre, que son guión W all, ¿vale? Que lo que hace es que activa no todos los warnings, aunque el W de warning y all parezca que quiera decir todos, sino muchos, muchos de los típicos mensajes. ¿De acuerdo? Fijaros que ya con esto ya nos salta un primer warning. Nos dice, oye, cuidado que hay aquí una variable que no has utilizado. Esta ya te marca de color, ¿vale? La variable A no la has utilizado. Esta te está dando una pista de que algo raro pase, ¿de acuerdo? Bien, pues hay otro segundo flag que os recomiendo siempre utilizar, que es guión W shadow. Y este ya sí es, te lo dice más claramente. Te dice que aquí tienes una declaración de A en la línea número 6, que está shadowing, que está ocultando a otra variable global que existía de antes. ¿Vale? Esto es un error que si no pones estos flags, pues pasa desapercibido y te puede volver loco. De hecho, pues a mí me ha pasado y a mucha gente le pasa, ¿no? Que copia la declaración y lo que está haciendo es creando otra variable que se llama A y asignándole un valor a esta variable A, pero que cuando sales de este scope, de esta función, no existe. Y la variable A global no la has modificado. Creías que estabas modificándola y no. Lo que hay que hacer, evidentemente, es quitar ese int de ahí. Y todo lo compila perfectamente y se comporta como queremos. ¿Bien? Como podéis ver aquí lo que está haciendo el programa en ensamblador, bueno, hay que entrar un poquito en ensamblador, coge el valor número 1 y lo devuelve. ¿Vale? No hace nada más. Pero bueno, lo que os quería contar es que el guión w all y guión w mayúscula shadow son bastante importantes para detectar un montón de errores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprender cómo añadir esto a un proyecto compilado para microcontrolador. Entonces, lo que tenéis que hacer es tener vuestro script, si estáis trabajando en Arduino IDE, convertirlo a Admin Studio, como ya os expliqué en un vídeo anterior, podéis consultarlo. Y una vez que estamos ya en el Arduino IDE, sería esto, perdón, en el Admin Studio, nos aparecerá, pues ya lo vimos en el vídeo anterior, los dos proyectos, el Arduino Code, que son las librerías principales de Arduino, y el Sketch, que es el Sketch, que era tu código original, que tú tenías en tu Arduino IDE. Y aquí tengo un código similar al que hemos hecho en la página web, ¿vale? Tengo una variable global add, que luego en la función de setup, de inicializar el sistema, le quiero poner un 1, pero por un error le pongo el int delante. ¿De acuerdo? Y sin embargo, pues como podéis ver, le doy a compilar, build, y funciona todo perfecto, sin warning y sin nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy heredando los flags que vienen de Arduino IDE. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Sketch, botón derecho, propiedades, recordad que tenemos dos configuraciones, en debug y en release, pues vamos a seguir trabajando en debug por ahora, y nos tenemos que ir dentro de toolchain, hay dos puntos donde cambiarlo, en el compilador gcc para c o gcc para c++, ¿de acuerdo? Como el fichero es .cpp y es código c++, tengo que editar el de c++, ¿vale? Me voy a la pestaña de warnings y aquí por defecto tendré habilitado el guión w. Aquí ya te explica un poco lo que significa cada flag, ¿vale? El guión w minúscula te inhabilita todo el warning. Esto, por supuesto, no es buena idea. Yo, desde luego, no lo recomiendo. Entonces, lo quito y añado el de all warnings y el deseado no viene por defecto, pero lo puedo añadir dentro de miscelánea y a mano puedo escribir aquí todos los flags que yo quiera. Entonces escribo guión w shadow. Le doy a guardar para que se guarden los cambios y ahora vuelvo a recompilar. Y ahora, efectivamente, ya me salta aquí el aviso de que tengo una declaración de tipo shadow que me está ocultando esta variable a esta otra. Y además me está avisando de que esta variable a que estaba declarando aquí la segunda a, aunque se llame igual que la otra, no vale para nada porque le pongo un 1 y ese 1 no llega a ningún sitio, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo a recompilar ahora y ahora si es perfecto, compila sin warnings y sin errores.